En la UEFA Champions League, en el Barcelona contra Shakhtar Donetsk, Kevin Kelsey comenzó en la banca, entró al 70, en la caída de su equipo por un 2-1 ante el club Blaugrana. El Shakhtar de Kelsey es tercero de grupo con 3 puntos, por ahora en UEFA Europa League. Tras la derrota, Kevin Kelsey dijo esto. Hoy el resultado no nos ayudó, luchamos como equipo ucraniano hasta el final, lamentablemente al final tuvimos chances de oportunidad de poder empatar el marcador, pero no pudimos. Pero en lo personal, feliz por lo que estoy viviendo ahora. La verdad no ha sido fácil, pero bueno, como todo venezolano, siempre queriendo salir adelante, las cosas se hacen posible y bueno, gracias por el momento que estoy viviendo hoy. Luego del empate histórico contra Brasil y la goleada contra Chile por eliminatorias, en el ranking FIFA la vino tinto ascendió nada más 4 puestos. Se ubica en el lugar 49, con 1.445 puntos. Mientras que en la Conmebol es antepenúltima, superando nada más a Paraguay y a Bolivia, la vino tinto que es cuarta por eliminatorias. ¿Qué les parece su puesto en el ranking FIFA? Su opinión en los comentarios. Ya es oficial. Joseph Martínez no continúa con el Inter Miami. El equipo de la MLS lo hizo oficial en redes. El Inter que no le renovó el contrato al venezolano, ya que esperan la llegada del delantero uruguayo Luis Suárez. Sobre el destino de Joseph hay muchos rumores. Se habla del Almería y de las palmas de la Liga Española y del Internacional de Porto Alegre del Brasileirao. El mediocampista español Sergio Busquets le regaló esta camiseta a Joseph de despedida con el siguiente mensaje. Para mi amigo Joseph con aprecio y admiración. Ha sido un honor jugar contigo, profe. Todo lo mejor. En la Liga Argentina, Salomón Rondón fue suplente y entró al 74 por el colombiano Miguel Ángel Borja que metió doblete en la goleada de River Plate 3-0 contra Independiente. Sobre esta competencia André Borja y Rondón, el colombiano dijo esto en entrevista. Cosas, cosas ahí de compañeros. Creo que por el momento compartimos mate también porque nos gusta tomar mate y creo que eso ayuda a que las concentraciones sean más amenas porque creo que eso es lo más importante. Si hoy hubiese jugado Salomón, ¿lo hubieses entendido? Claro, estamos esperando ese doble nueve. Ah, el doble nueve. ¿Querés doble nueve en River? Claro, claro. Creo que las veces que nos tocó jugar, de pronto la última vez que jugamos juntos fue en Barraca, una cancha pequeña que de pronto no teníamos mucho espacio. Pero creo que acá va a llegar el momento. Sobre jugar con doble nueve, el técnico de River Martín de Michelis dijo esto en rueda de prensa. Así que si considero que es necesario jugar con doble delantero, puede ser Miguel y Salomón, Miguel, Pablo, Salomón, Pablo, Matías Suárez que también está bien. Saben ustedes que nos podemos adaptar siempre y cuando considere que es lo necesario para el partido de turno. Voy a repetir, lo importante es que todos estén bien y me alegro muchísimo que dos nueve como son ellos, como Salomón y como Miguel, en cierta forma estén encendidos hoy por hoy. Ojalá no se apaguen, los necesitamos a los dos. Siempre digo y siempre lo fui diciendo que son importantes, que nos van a dar mucho y bueno, así se van a seguir exigiendo ellos y después decidiré que es lo conveniente para el partido que nos tocó. En la Liga Colombiana Luis Cariaco González jugó 75 minutos con Junior de Barranquilla que ganó 0-2 al Deportivo Pereira. En la Liga MX John Murillo disputó 79 minutos con Atlético San Luis que perdió 3-2 ante Juárez. En la Serie B de Italia Ernesto Torregrosa fue suplente y entró al 83 con Pisa que cayó 1-2 ante el ECO. En la fase fina de la Liga Futuré, Academia Puerto Cabello y Caracas empataron sin goles. Octavo empate consecutivo del Rojo que tuvo la lesión de su capitán Ruber Quijada. Alain Baroja llegó a los 100 partidos con el Caracas. El Deportivo Táchira se pone líder, goleando 3-0 a Portuguesa, con goles de Gonzalo Ritaco al 15, Brian Castillo al 38 y Gerson Chacón al 62. El lateral izquierdo de la Uri Negro, Janiel Hernández, se paró encima del balón con ambos pies como Soteldo. El central, José Marrufo, por sus 100 partidos con el Deportivo Táchira fue homenajeado. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.